Un ascent, let's go. Hola, buenas. Bueno. Joder, gente que habla, qué gusto, hostia. Venga, va, que he tenido tres días de losing queue y estoy en winning queue, por favor. ¿Tres días? Sí. Qué envidia, si solo fuese tres días. Vale, vamos a jugar despacito. Voy a tirar el orbe en medio y ahora tiro las toxinas y nada, ¿vale? Me hago con jardín. Vale, para dentro, venga. Vamos. No cerréis puertas, ¿eh? Vale, uno activa. Uno jardín. Le da, le doy una bala, le doy una bala. Bien, bien, a ver, bien. Ay, Dios mío, qué rico Dios mío. Hola, buenos días. ¿Queréis que rotemos rápido? Si queréis rotar, hay uno aquí. Bueno. Están aquí la jet y otro. ¿Hay uno en medio? ¿Bueno? Otro en medio. Ay, se me ha mojado la alfombrilla. Corta, corta, corta. No me resbala la rasación. El ratón son. No me resbala la ratación. Y si yo te doy un beso en la boca para que te vuelvas loca, tú me provocas. Quitarte la ropa, chica rabiosa. Eres de todas las más hermosas. Si yo te doy un beso, mamá, nos vamos a besar. Dígate un besito, un poquito, mamá. Un lugar, un lugar. Uh, le ha costado, eh. Lleva a Spiked Chamber, cuidado. Quito el orb. Sí, me voy. Me quedo sin... Corta. Aquí todo es un poco mal, eh. Sí, 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 sí. Dame un segundo. No tengo el orb para line-up, eh. Joder, me ha matado otra vez del humo. Uno en Harding. Eres buenísimo. Eres buenísimo. Lo hacemos con medio, eh. Está bristonal al fondo. Muere de dos toques. Vale, hay uno en Harding, eh. No piquéis, porque... ¿Cuánto le queda al orb por darle re suya? Ya está, dale. Hay uno en Harding. Pongo el orb. Muy buena. Ya está, pues ahora del Tiri. Vámonos, pega. La hiera está arriba, eh. Cuidado, Ander, eh. Está aquí, está aquí. Main. Main. Me muero, chavales. Buen asco. Buen asco. Que liada. Una bala. Tengo un muero, no veo nada. Tienes a Chele. Buenísima. Esperad que ponga toxina, eh. Muy buena. Medio. Nada, nada, no. Ah, vale, ha rotado. Detrás, Tommy. Cuidado la bomba, eh. Cuidado la bomba. Muy buena. Venga, a uno en Vinos, tío. Vinos. Vale, vamos a intentar juntarnos. Muy buena. Va a haber uno en medio piqueando, eh. Está yendo para allá la de Killjoy. Mercado. Deté, deté. Deté, vale. La bomba. No tienes tiempo para irte, eh. Buenísima. Dinksy. Dinksy. La la la. Bo. Yo. Sí, pá 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 pájaro. Pá 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 pájaro. Ahí otro, ahí otro. Ahí otro, ahí otro. Joder, me cago en Dios, tío. Plante. Ahí. Tiene un arma, ahí otro. ¡V Giordano! No arriba. Buenísima. Donde queréis jugar? Yo tengo one ways en B, o sea, tengo one way, pero lo prefiero con vandal y así, así que si queréis, pongo el orbe en main de A, tiro la toxina por mes. Tú eres freelance. Tú eres freelance, o sea, tienes line-up, tienes one ways, esto es maravilloso. Loco, pídele matrimonio, que es tu mujer. Cuidado, por menos que eso te encierran. Hostias, perdón, eh. No, 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 lo siento, eh. Perdón, que el café se me ha revolucionado. El café se me ha revolucionado. ¿Dónde te ve? Vale. Sí. ¿Te tengo uno? Oh, sorry. Tienete. ¿Queréis stackear a? Sí. Quiero oírlo los cuatro y yo os comento que pase por aquí. ¿Por qué? Aquí, aquí. 104 brimstone y 72 jet. Tienete. ¿Uno golaje? Quito el orbe. Estoy contigo, chete pa' atrás si quieres, ¿no? ¿Uno? Bueno. ¿Van hacia B? Vale. No piqueo más, ¿vale? Que... Muy buena. Tiene spike. Spike en medio. Hay una que ir a la izquierda, close, eh. No piqueo más, que estoy ya nada de vida, chicos. No tienen tiempo. Probablemente spawn, eso es. Muy buena. Genial. Genial. Vale. ¿No me iba al TP? Por corta, unos cuantos. Sí. Pero no hay hambre. Les dejo pasar, eh. Uno aquí atrás. Nada. Dos inside. Creo que uno debajo, creo, eh. Mírame a ver. Jardín. El último main. No te ve desde ahí, eh. Está por el hielo. Buenísima. Muy buena. Ya está, tío. Ya está. Van a venir velo, ¿saben, no? Sí, sí. Podemos subir a hacer una cosa. Muy buena. Voy para Link, ¿vale? Hacerles tiempo. Y Brinston también. ¿Alguien puede pasar el orbe? ¿Alguien puede pasar el orbe? Puedo continuar el orbe. Puedo continuar el orbe. Air for health. Espero que la Jardín por aquí por corta, eh. Igual va por medio Market, eh. Cuidado. Sí, va por medio Market, ha asaltado. Vale. Buenísimo, chavales. Gente a, gente a pushar. Gente a, gente. Gente a, gente. Bastante mala ulti, la verdad. ¿Un ovinos? ¿Un ovinos? ¿Un ovinos para B? Lo voy a dejar cruzar, espera. Se va. Vale, top mid. Le tengo. No, un placer, chavales. No, un placer, chavales. No, un placer. Perdón. No, tanh. Lo he, ahora. No, un placer. Sí. Creo que no, un poco. No, un placer. Un ovinos para business, z growradas. Bienvenidos. Chavale. Es un ovinos para B? Gracias por ver el video.